La Laguna Encantada, que se forma por el afluente del río Kicil, quien nace desde abajo de las piedras de Castín, y es alimentado por la catarata de Los Polotes, luego la catarata de Totojaú, luego la catarata de Laguna Magdalena, y otros afluentes que se le van uniendo hasta formar el río Kicil, que a su vez va formando recovejos, cascadas, cataratas pequeñas, y la Laguna Encantada, que se forma acá en San Francisco de Las Flores, es una verdadera belleza, el agua es fría, 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 pero es muy buena para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!